Chumancero está cobrando 15.000 dólares mensuales, eso es confirmado. En sábado a las 2 de la tarde Orwell dijo que no. Parece que por hacerle un favor, y la gente de Orwell ha dicho no, lo seguimos pensando. ¿Para qué? Para que le saquen unos mangos al tigre, ¿no? Bueno, pero ustedes saben ahí que está la señora, la señora le va a pedir rebaja. A ver. Dice que todavía está esperando alguna respuesta del exterior para ver si juega allá. Que habla, como usted decía, de Chile. Del exterior de su casa. ¿Te acuerdas que en su momento se decía, uy, Sporting Cristal lo quiere a Alampe y lo quiere a este otro? Con un amigo allá en Perú hice averiguar este tema, si había el interés de Mosquera. Nunca se habló de estos jugadores de Orwell para Sporting Cristal. Hay gente que hace eso. No, no, mirá, ahí estaban más chicos, Chumaceros le quedan grandes los pantalones del tigre, ¿no? ¿No? Quiere volver al tigre, Chumacero. La pregunta es, mis amigos, ¿dónde lo voy a poner? Porque la única alternativa que sería sacarlo al Chico Vaca, que para mí ha sido, y es un jugadorazo. Pero Juan, no necesito, pienso yo, en mi humilde opinión, Juan, que no lo necesita en estos momentos a Chumacero. Necesita un atacante de jerarquía y un defensor, un zaguero central, Juan. Me parece que esa debería ser la prioridad para la dirigencia de Diestrongues. O es que quieren jugar como se jugaba en determinado momento. El bolo tenía Pablo Escobar, la aguantaba Pablo, que si yo subía a Chumacero porque lo tenía Pobas Bejarano, ninguno de los dos marcaba bien. Y bueno, la aguantaba, la aguantaba y pasaba a Chumacero, que hizo una buena Copa Libertadores de América, que eso le permitió viajar al exterior, ¿no? Ahora, Juan, bueno, la gente dice que en el Puebla ganaba 35 mil dólares, se está bajando tanto. Sí, pero hay que creer, ¿eh? Si cuando te rajan a vos, ¿qué vas a hacer, eh? Hay que trabajar, hay que ganarse el pan cada día, ¿no? ¿Cómo está el rendimiento, no? Porque si es que no se quedó allá y está en estos momentos buscando otro equipo, es porque ya el tema del rendimiento no es como... Pero a ver, a ver, Cristóbal, yo te explico. A este tipo lo llevaron a México como goleador de la Copa Libertadores de América. Entonces, cuando lo vieron allá, tan chiquitito, ¿eh? ¿De qué juega este, eh? Y terminó jugando de lateral. Entonces, lateral es como Chumacero, en México hay a patadas, ¿no? Por eso le dijeron, quisieron cumplir, bueno, ahora buscate dónde ir, porque aquí ya no te queremos. Así es fácil. Y no es ofender a nadie, sino que hay que decir la verdad. Porque todo dice, yo, el verdad, Chumacero. Pero, aparte, este Choquito, cuando se fue no le dejó un mango al club. No le dejó un mango. Pudo haberse ido cuatro meses antes al San Pablo y haberle dejado al club por lo menos unos 100.000 dólares. Pudo haberse ido tres meses antes a otros dos equipos más y haberle dejado una diferencia al Tigre. No, prefirió aguantar hasta diciembre. Es más, ni siquiera jugó. En diciembre se fue y se le echó toda la guita del bolso, casi un palo que cobró de los mexicanos. Sí, señor. A ver, Orlando Ortega pregunta, Pastén exija el informe económico del Tigre, porque si no, luego la dirigencia actual nos dirá que terminamos con una deuda anterior de 8 millones de dólares. Capaz. A ti hay que pedir que la señora haga un informe, ¿no? Sí, Miguel Jiménez comenta, ¿cómo estafó Chumacero a los pobres mexicanos? Un pirata, dice. Yo digo periodísticamente, si es que se da el tema de la contratación de Chumacero al Tigre, la primera pregunta es esa. ¿Por qué no dejó algo al equipo que él supuestamente amaba? No, no, eh, eh, disculpame, preguntarle al vendehumo, ese y el otro lo manejaban al tipo, este. Entonces lo aguantaron, lo aguantaron, y se fue y no le dejó un mango al club. Esperó tres meses más y se fue igual. Y no le dejó un peso. Son todos unos caraduras y lo vuelven a contratar a este, ¿no? Elmer Guzmán nos dice o nos lanza una pregunta, Juan, pasamos de la primera ronda de la Libertadores con esos equipazos, pregunta. ¿Este cree que le mienta o qué cree que le diga?